Medellín es una ciudad en transformación, reconocida como innovadora y comprometida con la inclusión social de sus ciudadanos. El área del concurso es el Centro Cívico. Presenta la oportunidad de transformar este segmento de ciudad y llevarla a los estándares de ciudades compactas y sustentables utilizando la gestión del agua como base del diseño del espacio público, el espacio público como estrategia para reconectar el servicio cívico y la densificación de manzanas para dar vitalidad al lugar y viabilidad al proyecto. Medellín tiene por objetivo recuperar el eje del río como espacio público continuo y centro geográfico de la ciudad. Tomando en consideración las obras que deberán ser realizadas para el saneamiento de las aguas en el río, vemos una oportunidad de proponer un modelo que relaciona el espacio público con el agua. Las áreas públicas y calles de la ciudad reciben grandes cantidades de agua pluvial que son dirigidas a los sistemas de alcantarillado y desembocan en el río. Este sistema tiene dos importantes limitaciones. Uno, el agua pluvial arrasa material fecal de animales y aceite de motores de combustión de las calles, contaminando los cuerpos del agua. Dos, las lluvias fuertes son propicias para crear riesgos de inundación porque el agua corre directamente en los colectores sin mecanismos de retardo. Los sistemas comunes de purificación son costosos y requieren de mucho espacio. Parte de la superficie de las calles y espacios públicos podrá ser utilizado para incrementar la porosidad y permitir que el agua sea filtrada a través de la tierra, utilizando bioswales. Este proceso retarda el flujo del agua hacia los colectores y disminuye su contribución a los caudales del río, evitando que se desborden. Además, los bioswales aumentan la biodiversidad, crean microclimas con temperaturas más bajas, disminuyen el dióxido de carbono, crean áreas peatonales resguardadas del sol y embellecen la ciudad. También proponemos destapar las quebradas que atraviesan la ciudad embauladas para aumentar su capacidad de absorción y aumentar la resiliencia de Medellín ante riesgos naturales. La Avenida San Juan y la Glorieta ocupan 13% de la superficie del área de estudio y representan barreras importantes que dividen la ciudad en zonas aisladas. Con el concurso aparece la oportunidad de revertir la condición actual, donde el vehículo ocupa un lugar privilegiado y más bien darle prioridad al peatón. La propuesta crea nuevos espacios públicos para mejorar los pasos sobre la Avenida San Juan, hundiendo la Glorieta del cruce con la calle Ferrocarril y parte de la Avenida San Juan. Este nuevo foco del Centro Cívico aparece como extensión directa del Parque Río Medellín y contendrá múltiples actividades y una estación de bus. La conexión entre los edificios gubernamentales y la Plaza Mayor se construye mediante un puente habitado que contiene programa institucional, comercio y una plaza elevada, de manera que el paso tenga actividad y garantice mayor seguridad personal. La expansión del Centro de Exposiciones también genera otra conexión sobre la vía que se integra con la Plaza Elevada. El Parque del Agua sobre los estacionamientos del EPM es una oportunidad para poner en práctica la gestión del agua en el espacio público. Los autos pasan a un parqueadero ubicado debajo de las vías de acceso y el estacionamiento actual para conservar los árboles y conformar un nuevo parque con vegetación madura. Aprovechando su ubicación en el punto más bajo del área de estudio, se ha diseñado un sistema de superficies que absorben y filtran el agua de lluvia. También será utilizada para el riego y para abastecer algunos servicios de los equipamientos del parque. El agua en exceso, ya filtrada, podrá incorporarse al río sin contaminarla. Proponemos continuar con la peatonalización de la Carrera Bolívar. El diseño de un ámbito urbano compacto y sostenible está definido como aquella, con densidades mayores a 200 personas por hectárea y una mezcla de usos. Este sector, por contrario, mantiene un uso poco variado del suelo y baja densidad, abriendo la oportunidad de incrementar la población de habitantes y de establecer un modelo de ciudad compacta. El centro cívico necesitará futuro de espacio para nuevas instituciones y el crecimiento de aquellas existentes que se podrá ubicar en un anillo de expansión definido en torno al actual centro cívico. También se han seleccionado unas manzanas para la construcción de vivienda y usos mixtos donde podrán habitar 20.000 personas, alcanzando una densidad de población de 250 personas por hectárea. Estos nuevos desarrollos, a su vez, permitirán recolectar fondos privados como contribución por metro cuadrado de construcción para financiar las inversiones en espacio público, dándole mayor viabilidad económica al proyecto. Gracias por ver el video.